Fernando Camacho, es difícil que pueda salir de la cárcel. Luis Fernando Camacho tiene que acostumbrarse a su nueva morada que es Chonchocoro, que la va a hacer por muchísimos años, en virtud de las pruebas que han comenzado a aparecer de lo que ha pasado en 2019. Ahí están los depósitos a cuentas particulares de él mismo cuando él era presidente del Comité Cívico Nada Más, que a su vez han ido a parar de esas mismas cuentas de Luis Fernando Camacho hacia altas autoridades militares como el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, que tuvo una altísima implicación en los sucesos de 2019. Y esto es apenas la punta del ovillo y es apenas, estamos hablando apenas de los sucesos de 2019. Luis Fernando Camacho seguramente va a tener que responder por un rosario de procesos que tienen que ver con la violencia que él en 2019, 2020, 2021 y 2022 ha perpetrado en Santa Cruz. Información en directo junto a Filomeno Checo porque se lleva adelante.